¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo bastante inestable en parte del territorio nacional, sobre todo las lluvias están confinadas en este momento hacia el centro, el sureste, el sur y la península de Yucatán. Así se va a mantener la situación atmosférica durante los próximos días, pero echemos un vistazo a la imagen del satélite de la mañana de hoy, que nos muestra la situación que les acabo de describir. Poca nubosidad hacia el norte del territorio nacional, la península de Baja California, sin embargo las lluvias se confinan hacia el centro del territorio nacional, el sureste, también la península de Yucatán, donde pueden ocurrir tormentas, tormentas fuertes, locales, severas. Pero veamos un acercamiento de nuestra zona, nuestra zona centro-occidente, también aparece bastante nubosidad con posibilidades de que las lluvias se incrementen ya para las horas de la tarde. Hoy amanecimos aquí en la zona metropolitana con alguno que otro chubasco muy ligero, pero para la tarde vamos a tener un incremento de esas lluvias. También en otro orden de cosas, tenemos una tormenta tropical en el Pacífico, pero que no ofrece peligro alguno para el territorio nacional, se aleja cada vez más. Ayer pasó por la isla Socorro esta tormenta tropical que lleva por nombre Héctor y que surgió de los remanentes de Ernesto, que cruzó, cosa que pasa en muy pocas ocasiones, cruzó del Atlántico, del Golfo de México Atlántico, hacia el Océano Pacífico en días anteriores. Veamos qué va a pasar hoy en la zona metropolitana de Guadalajara, 28, 27 grados en horas de la tarde, 17 en el amanecer de mañana y esperamos para la tarde de hoy chubascos y tormentas eléctricas. También para Lagos de Moreno, 29 grados, 17 en el amanecer, con chubascos, tormentas eléctricas en horas de la tarde. La misma situación para Colotlán, 31 por la tarde, 15 mañana temprano. Lo mismo va a suceder en la zona sur, Ciudad Guzmán, 30 por la tarde, 16 en el amanecer de mañana. Y en Puerto Vallarta, otro tanto, 33 por la tarde, 26 mañana temprano, con chubascos, tormentas eléctricas. Donde hace calor en este momento es en Los Ángeles, bastante soleado. El día de hoy estará 88 grados Fahrenheit, 68 en el amanecer de mañana. Y los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, pues el tiempo, como les decía, va a variar poco. Vamos a tener ese régimen de chubascos, tormentas eléctricas, sobre todo en la tarde, noche. Los próximos tres días, la temperatura 27, 28 grados, 16 a 18 grados en horas tempranas del amanecer. Y para Los Ángeles, esperamos un descenso de la temperatura a partir del miércoles, 82 grados por la tarde. Y el jueves, 80 grados por la tarde. Sin embargo, mañana todavía se mantendrá alrededor de los 88 grados Fahrenheit. El amanecer con 66 grados mañana, pero después va a disminuir algo, 64, 65 grados Fahrenheit. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todo. Y no olvide consultar la página web que aparece en pantalla para que se mantenga siempre informado de la situación atmosférica en nuestro estado y en general en todo el país y en Los Ángeles.